Ahora vamos a entrar al pabellón que nace en Bolivia. Vamos a ver qué tal. Muy bien. Hola Hola Diamante, grugo Díganle ahí Díganle, miren, este es el tubo de ella ¿Me gusta así? Ay, no importa, no importa Vamos a probar una vez las congas Milo 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 Gracias. Gracias. Hola. ¿Ropa de muebles o mujeres está? Es para mujeres. Ah, para mujeres. ¿Está barato? Sí. ¿Muy barato? Oye, te cuesta 50. ¿110 los dos? Sí. ¿Está muy barato? Voy a abrir con una amiga. No importa. ¿Me interesa? No importa. No importa. Un saludo a Chile. Saludos a Chile. Mi papá de ella. ¿También? ¿Chilena? Sí. Ah, mi tía es chilena. Mi tía es chilena, mi tía es chilena. Pero si usted puede preguntar para mí. ¿Ya? ¿Voy a venir con el rato? No, salimos ahorita. Gracias. ¿Aló? No, salimos ahorita. ¿Cuánto es la cajita? A 20 bolivianos. ¿Viene todo eso? Sí. Está barato, muy barato. Sí, está muy barato. Sí. Aprovecho porque la Mabel va a estar a 25. ¿Ah, 25? Sí. Ah, bueno. Voy a volver, gracias. Ya. Este fue el pabellón de Bolivia. Ahora voy a ir al pabellón.